¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a Son of the Forest. Muy bien. Bueno, pues trago de agua. Tenemos pala. Podemos ir a buscar todas las cosas que hasta ahora no hemos podido, ¿vale? Así que vamos a ir a por ello. Vamos a ir directamente hacia, no sé, cualquier punto verde que esté así cerquita. Este, por ejemplo. Este va a ser el primero, el que tenemos justo al norte, yendo hacia la casa que teníamos en la playa o el refugio. Y, bueno, espera. Nos da igual, ¿no? Realmente es un triángulo, no es da igual a por cuál ir. Guardate esto. Vamos más rápido. Y hacia allá. Justo en línea recta, gente. Tengo ganas de ver qué es lo que hay enterrado en esos sitios, tío. Puede ser partes de la historia, equipo, cosillas así, ¿no? Porque había cosillas enterradas de equipo en el 1. A lo mejor aquí también. Esto... Hemos estado ya el otro día. Aquí no hay nada para nosotros, porque las flechas es lo único que podría darnos. Bueno, por pillar la tinta, ¿no? De dentro ya estaría lo único. Comido más menos, comando F. Se ha tropezado una vez. Falta una ahí. Luz, por favor. Guardate el mapa. Pillamos pues todo, ¿no? Una pena que esto no vayamos a poder pillarlo, pero bueno, algunas de ellas sí. Vale. Cintas. Hombre, me harían faltar más las puertas que las cintas, pero yo te lo agradezco igual, ¿eh? No pasa nada. Y ya estaría, ¿no? Podemos hacernos flechas. ¿Cuántas flechas tengo yo de las hechas aquí en la impresora? Abre, sube. Cinco flechas, 3D. No son caras, pero bueno. Vamos a rellenar. Ahí está. Y ya tengo 600. Para ir haciéndonos quizá armaduras tecnológicas, si en algún momento queremos, pues que se vaya rellenando la máquina. Que la máquina, curiosamente, sí que se queda relleno y el loot va saliendo, pues vamos metiéndole ahí un poquito de tinta. De tinta o de lo que sea eso. Porque yo llevo tinta porque he vivido en los 90. Ahora las impresoras, pues, 3D. Será, yo qué sé, resina, alguna movida, sí. Es mentira, no hay bot. Vale, siguiente punto de interés de color verde. Está lejos, pero vamos a ir ya porque ese nos queda, el es que más lejos está. Así que si vamos directamente, tardamos, bueno, tardamos lo mismo. Pero los siguientes puntos nos quedan más cercanos unos de otros y da la sensación de que nos hemos dado menos paseazo. Pero ese también era de cavar, ¿cierto? Creo recordar. Que además había una cueva al lado que no tenía nada. Mira, unas tiendas de campaña, tío. Aquí ya no he estado. ¿Y qué hago con esto? ¿Se lo pongo a un árbol, por ejemplo? Ahí está. ¡Puta madre, tío! Me encanta. Sale muy bien. Sí, está bien. A ver, dame el palo. Dame esto. Un montón de cintas, me encanta. Ahora, oh, ¿esto qué es? Pelota de golf. ¿Pelota de golf? No entiendo nada, tío. A ver. ¿Esto qué es? Es Hank. ¿Puedes jugar todo esto? ¿Puedes jugar todo esto? ¿Puedes jugar todo esto? No me interesa para nada esto. No es de la historia. Tendrá también... Quiero guardar esto. Tendrá también un palito de golf. Eso sí molaría el palo de golf, ¿eh? Tendrá también un palo de golf. Tendrá también un palo de golf. Tendrá también un palo de golf. Ya que estamos... Quiero guardar el palo de golf. Quiero guardar el palo, tío. Cuerdas. Genial. Malitos. ¡Hostia! ¡Guau! Hay mucho mal... Qué susto me has dado que el 20, tío. Nunca estás Menos cuando Vas a dar el susto A ver, a ver, a ver Ha sido un montón de golooms Por ahí ¿Esto qué es? ¿Una cuerda? Ah, no, es un gancho de... Vale, vale, vale Cuerda de tirolina Vale, ok No se puede recoger Por lo que sea Cómete esto De cola de caballo Qué bien Vale, gente, pues Hemos terminado, ¿no? Yo creo que aquí nos podemos ir No tenemos así En principio más que recoger He mirado y tal No he visto nada Me voy a llevar esto Ya que lo tengo aquí Me lo llevo Vámonos a por lo siguiente Lo malo de vivir en los 90 Yo aún lo llamo cinta de escribir Hostia, chaval No hacen nada eso Se andan gateando, pues No lo sé, tío Sí que te atacan Pero no suele suceder Sí que molestan bastante Pero bueno, pues eso A veces atacan Pero pocas Muy, muy, muy pocas La verdad A ver, sigamos el río El río nos va a llevar casi directos A la zona donde queremos estar Voy a bajar por aquí Sin matarnos Hola Ah, se están matando entre ellos Vale Pues son muchos, ¿eh? Son muchos y de los chungos, además A ver si tengo yo por aquí algún molotov o algo Vamos a ver No sé cuántos he hecho, cuatro, ¿no? Vale, pues un, dos, tres, cuatro Tengo explosivos también para hacer Quizá debería ir haciendo los también los explosivos Eh, vale Otro más Vale Cinta, cable, relojes Eh, las moneditas ¿Qué me falta? Más explosivos Uy, cómo se lo ha pensado de la cinta ahí, ¿eh? Ah, faltan cosas Faltan monedas Es que no las mete de cinco en cinco Que estaría bien Pero bueno Ahí está, un huevo de ellas Ah, placa base Mmm, placa base no me quedan, tío Vale, pensé que tenía bastantes Pero no Pues vamos a hacerlo, tío Vamos a utilizar uno de ellos Vamos a tirarlo justo en el medio A ver si puedo Ahí está Son muchos, ¿eh? ¡Pum! Son un puto huevo, ¿eh? Y han muerto muchos de ellos Yo creo que al menos dos o tres han muerto A ver, tengo que hacer la reina Mira cómo corre detrás de... ¡Uy, detrás de mí también! Vale A ver, necesito que hagáis reunión familiar A ver, nuevo planning ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué asco! ¿Eso es nuevo, no? Eso yo no lo conozco, tío ¡Asco! A ver Uy, chaval A ver, no, 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 no Estoy intentando que me... Como que me persigan todos más o menos al mismo rato A ver, tíralo ya Este solo ha sido para uno Y bueno, este también se ha muerto Parece ser que llega bastante lejos la onda expansiva Y a ti con la pistola, ¿eh? Tú das muchas que te... ¡Ah, mierda! Joder, lo he calculado mal ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto, sí Joder, de un tiro, ¿eh? A lo mejor también ha sumado un poco al daño de los... De los explosivos, pero era un... Un canibal nuevo Voy a pillarles todas las pieles Han hecho eso en el que... Pisé un vidrio descalzo Y esta mañana amanecí... Rengiando, eso no sé lo que es Eso me pasa por dormir descalzo Eh... ¿What? En serio, yo he dormido una vez Con calzado Una sola vez Porque estaba de campamento Hay historia, bienvenido, por cierto A este clúfer Y la verdad es que... Cuidado, ¿eh? Dame la piel Por favor Jodi Muy buenas Gracias por el follow Bienvenido Eh... Dame esto Ah, no, que esto es un señor normal Bueno Y a la piel Ya está, ¿no? Bueno, cuerdas Que me vienen muy bien, la verdad Muchas gracias por las cuerdas Eh... Nada más Nada más Bueno, seguramente Aquí va a estar en lo que buscamos Evidentemente Pero esto tiene que tener... Mira, piedras pequeñas Que ya no puedo con más Tiene bastante loot, ¿eh? Hay que echar un ojo Porque esto... Nos viene muy bien La cuerda ya no puedo coger ¿Para qué puedo utilizar una cuerda? A ver Cuéntame Aparte de lo que ya sabemos Para un garrote Que no voy a usar jamás O sea que no la quiero Vale Pues... Uno Dos No sé cuántos huesos tengo Son bastantes Me vamos a tener que echar una cuerda más Y echar uno de estos Ah, vale Bueno, no pasa nada A ver, ¿puedes usarlos directamente? No Desgracia Ahí estaría Vamos a hacer las armadurillas Uno, dos Uno, dos Todos Ahí estaría Vale Y ahora ya podemos pillar un par de cuerdas Que tenemos por aquí Vale Y vamos a por el loot, ¿no? Que tendría que estar en esta zona Más o menos Aquí Vale No sé Muy bien Cómo cavar en estos sitios Porque como que no está muy de Muy marcado, ¿verdad? Ah, mira Aquí parece haber algo Sí, sí, sí Ahí Como una caja ahí debajo Y si cavas un par de veces Y ya se ve Más o menos Está guay lo de la tierra Es raro, pero está guay Está ahí, ¿eh? Es que ahí está el loot, tío Yo no sé Cuánto grande es Pero tiene pinta de ser un cajón Tocho Es una entrada, ¿eh? Es una entrada a algún sitio Vale Vale, por fin, tío Venga, va Mantenimiento B ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Ah, vale, vale Suena chungo, ¿eh? Vale No sé Ha sonado a algo A tropiezo o algo así Tío, tío Movida, chaval Qué guay es este Uf, hay sangre, ¿eh? Hay sangre y cables ¿Esto estará electrificado Y voy a morir? No Vale Un momentito Ya tengo pilas Ya podía utilizar la linterna De verdad Ostras, una sala de reuniones, ¿no? Un salón aquí para estar esperando La nevera completamente abierta Un trozo de carne Comida Más comida en la mesa Anda, mira Otra impresora 3D Munición Un silenciador Qué guapo esto Me encanta, tío Me encanta el arma que vamos teniendo, ¿eh? Mola muchísimo el arma ahora mismo Fíjate Supongo Bueno, no sé si le suma o le quita daño No, no lo sé Debería quitarle daño, ¿no? Pero bueno Y luego me imagino que aquí todo es lo mismo La máscara, los ganchos, mayatón, los cicatrinos Sí, es lo mismo Tiene 800 y pico Vale Lo que no he visto es tinta Al parecer tinta no hay Esto es un libro que no podemos recoger ¿Y había algo detrás de la mesa? No Vale, pues avancemos un poquito Voy a meterme por aquí a ver qué hay detrás Apareció un gimnasio Ah, es una habitación Hostia ¿Hola? ¿Y esto? ¿Una habitación? ¿En serio? Un baño gigante Con un pavo muerto Aquí en la bañera Por lo que sea Vámonos Qué puta madre el arco Muy bien, ¿eh? Qué puta madre el arco, chaval Vale, me llevo las drogas Vámonos Vámonos Vale, o sea que tiene de todo, chaval Estos son los generadores Que deberíamos no encender Un poquito de cable La tinta que no encontrábamos antes Y ya estaría O sea que esto realmente es Botín O vamos, equipo De puta madre el arco, ¿eh? De puta madre Vámonos Vámonos, gente Vale, genial Hemos encontrado lo que veníamos a buscar Que es básicamente el arco bueno El arco pepino Yo me imagino que apuntar será maravilloso No como con el arco Tradicional Que tenemos ahí de toda la vida Que es un poco Un poco desgracia, ¿no? Como tiembla y tal Y a lo mejor incluso estaba Donde tú quieres la flecha Eso podría ser La clave Entonces, a ver, un segundito Vamos a... Bueno, el arco estará por aquí, supongo Aquí está Vale, entonces ¡Hombra! Mira quién está por aquí Bueno, tiembla un poco el arco Pero muchísimo menos De lo que suele temblar el otro Y yo asumo que esto Donde apunta la flecha Va... Dispara Lo siento He reído un poco de ella Sin necesidad Comete esto Una fresita Estos guapas Vale Y nos vamos a la zona de la base, gente Porque por ahí es donde tenemos que hacer Todos los loots Por cierto, ¿esto por qué no ha desaparecido? A pesar de haber pillado todo el botín Tengo que acordarme, ¿no? De que lo he... De que lo he pillado, ¿no? Supongo Porque si no me lo van a decir gratis O no va a desaparecer A mí es verdad que a lo mejor es por la entrada Y no sé No sé Bueno, pues vámonos Es una muy buena hora para... Para volver Porque ya cuando lleguemos va a ser de noche Prácticamente Son ahora las... Sí, va a ser de noche Antes de llegar, incluso Ya podríamos pensar en... En dormir dentro de poco A ver Sería por allí recto Y porque eso ya lo hemos visto Así que sería ir recto por aquí Más o menos Vale Una brújulilla sí que estaría guay, ¿eh? Esa que me refiero en el HUD Aunque sea aquí en el minimapa, tío Sí me molaría tener la brújulilla Porque así sabes más o menos en qué dirección vas No es que veas el punto en la brújula O sea, en el GPS Pero esto es más ordenado Oh Mierda Bueno, mierda No suena a nada, tío ¡Qué guay, tío! ¡Me encanta el sonido! ¡Me encanta, eh! Tío, ya hay nadie Matar a los colegas ¿Esto se puede cavar? Lo parecía, tío Pero no Vale, pues El refugio estaba por aquí, ¿verdad? ¿Perdona? Está debajo de tierra el refugio ¡Ah! ¿Puede ser? Que esté dentro de la cueva Y yo haya venido hasta aquí Y se vea A pesar de estar dentro de una cueva ¿Puede ser? Hostia Está guapo eso Pero me va a desconcertar Cada vez que veo un refugio Me voy a hacer uno entonces Aquí mismo, en medio de la esplanada A ver si podemos dormir Porque los zombies nos pueden Caníbales Nos pueden despertar por la noche Así que bueno Si hay suerte No sufriríamos las consecuencias De un caníbal Por aquí deambulando Oh, muy bien Vale, fuera Fuera Ahí está, perfecto Pues comer, beber Y seguir Me imagino que por aquí No se ha podido todavía nada Eso es, comer Correcto Y ahora echamos un traguito de agua Por aquí Ahí está Vamos a ver si tenemos La cantimplora llena Ojalá Tengo que rellenarla Sí, está a tope Perfecto Pues vámonos gente A ver, lo tenemos Por aquí Baja Estamos llegando ya por fin Ya por fin, chaval Aquí es Qué ganas tenía De llegar a este puto sitio De una vez Vale, o sea que aquí hay Otro sitio Donde poder meterse Pues en una especie ¿Cómo se dice? De almacén, ¿no? O de mantenimiento Que decía antes No sé por qué Pero ahí está Bueno ¿Y qué mantenimiento? Ah ¿Qué tendrán aquí dentro? ¿Qué cositas habrá? No sé qué queda Un arma de melee Queda, ¿no? Algo así Ya tenemos el arco Tenemos el hacha buena Tenemos la pistola Montada Una escopeta También quedaría quizás Otro muerto, tío Why not? Ah, y por qué no hacerlo exactamente igual, ¿verdad? Bueno, tiene sentido Que sea igual tiene todo el sentido del mundo La verdad Al final Las empresas Suelen hacer eso ¿Y esto de la música? ¿Por qué? ¡Eh! Sí, sí Hay mutantes, ¿eh? Esto está infectado Eso puede cerrar, ¿no? Ya no puedo con más cereales Me los como Tomado el cuadro, tío Un ajedrez empezado Grátula del álbum Coleccionada Bueno, recogido Vale Con una katana ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Hay katana? ¿Esto qué es? Carl Carl Sagan No Eh, un punto de mira Un punto de mira, tío Quiero mirar esto primero Carl Planter Claro, tío No lo he relacionado Por lo que sea No lo he relacionado Pero esto es para abrir las puertas Muy bien A ver, tenemos aquí Un correo electrónico A ver Esta tarde He descubierto Eh, bueno Esta tarde descubrí Una pintura De Mr. Puffons Bueno, una pintura personal Del señor este Eh ¿Cómo? Personal collection Has gone missing Que se había desaparecido De la colección personal Del tío Este lo ha descubierto Is anyone Has information Please talk to me O sea que Vale Lo han descubierto Ok No está bien Igual Sacate el arma Tiene también 850 No voy a hacerme flechas Ni nada De momento Son todas iguales No se lo han currado demasiado ¿No? Hostia Este se ha suicidado Tío Smoking Y un libro Un libro gigante además Bueno pues no hay mucha cosa Aquí en la habitación Voy a seguir avanzando Hacia donde estaban los Los bebés mutantes Flipa Enchufes que tiene esa mierda Vamos a ver si los bebés mutantes Tienen algo más interesante Que Que bueno a ver La tarjetilla ya es algo Bastante bastante potente Porque podemos avanzar Mucho con eso ¿Cómo va el bebé? ¿A dónde vas? Uy tío Tiene pegado ahí Atrás el El brazo Luego la pierna Medio mutilada Es muy asqueroso Bebes Bebes Oh El que estaba muerto Era el otro Vale Todos muertos ya No Fatal Alguien Alguien se ha movido Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un poquito de cable Oh Un hacha de bombero Un hacha mejor ¿Seguro? A ver Hacha de bombero Tiene mucha defensa Muy poca velocidad Bastante impacto parece Y esta tiene más velocidad Y no creas que es mucho peor No sé Vamos a utilizarla un rato Tiene aquí El 1 Pues esto también Le vamos a poner el 1 Y este ya ha desaparecido Perfecto Dice que es bastante lentota Bueno No, no estoy muy lenta Pero tiene mejor parada Así que Un hacha buena Hemos pillado Parece ser Un hacha mejor La que teníamos Ya era bastante Bastante buena Pues ya estaría Yo creo que aquí hemos terminado ¿Estás vivo? Yo creo que aquí hemos terminado Gente Pues muy bien Un hacha nueva Un hacha de bombero Que bonita Nada más interesante Que un hacha de bombero La verdad que estamos pillando Un montón de cositas hoy Hemos pillado un montón Y lo que nos queda Porque ahora ya tenemos La tarjeta para poder abrir Zonas que antes no conocíamos O que no podíamos acceder Ahí está Y Let's go Cójalo No hay canibalillos por aquí Para guardarlos Esto es más tinta Perfecto Tengo 100 de tinta más Perfecto Pues a ver ¿Cuál es el siguiente punto? Cuéntamelo Allí al frente ¿No? A ver Sí Justo al lado de casita Y luego vamos al punto morado Que es el último que nos quedaría De todos los que Conozco Porque Bueno a ver Nos queda aquel Que está en la mierda De distancia ¿Vale? Eso está Pero en la china También debe ser importante De narices Guau Pero me da una pereza Pasear ahora Esa Es Falberg ¿Qué tal tío? Bienvenido Muy buenas ¿Cuánto tiempo? Sí tío Bienvenido A ver Voy a echar un traguito de agua Donde me dejes Ahí estaría Y vamos a Vamos a casa Yo creo Vamos a casa Y al loot Deja esto por aquí Bueno gente Lo dejamos por aquí Espero que hayas disfrutado Un montón Nos vemos en el siguiente Un abracito Chao